Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido No sabroso, quiero sexo y no con él contigo Súbete, 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 mami a mi locura Noche de trampa, noche de travesura Vendete fuerte, mi señora Vendete fuerte, señor locura Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido No sabroso, quiero sexo y no con él contigo Súbete, 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 mami a mi locura Noche de trampa, noche de travesura Vendete fuerte, mi cintura Vendete fuerte, sexo es locura Escápate conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Y aquí se viene el solcito en el verano Para que se prendan Rima, 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 rima El verano está caliente Una nueva canción Plasha, plasha, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palma, que se vaya, falla Que traigo cumbia, viola, para bailar el bike Plasha, plasha, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palma, que se vaya, falla Que traigo cumbia, viola, para bailar el bike Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando voltea, galla, se te ve la raya Plasha, plasha, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palma, que se vaya, falla Que traigo cumbia, viola, para bailar el bike Playa, playa, que las chicas se pongan en un malla, malla Y el que no hace palma, que se vaya, vaya Que traigo cumbia viola para bailar, el baile Este es el ritmo que pide la nena Pa' que lo bailen tirada en la arena Y va bajando, va, y va bajando, va, y va bajando, va Va, va, playa, playa, mar del plata Playa, playa, villaje es el Playa, playa, San Bernardo Playa, playa, Pinamar, gordo Mueve tu cosita, bien rica, mamita Para que se enfrenta Rima, 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 rima Que el venero está caliente Una de la canción Playa, playa, que las chicas se pongan en un malla, malla Y el que no hace palma, que se vaya, vaya Que traigo cumbia viola para bailar, el baile Playa, 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 que las chicas se pongan en un malla, malla Y el que no hace palma, que se vaya, vaya Que traigo cumbia viola para bailar, el baile Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas, se te ve la raya Cuando vos te agachas, se te ve la raya Y playa, playa, que las chicas se pongan en un malla, malla Y el que no hace palma, que se vaya, vaya Que traigo cumbia viola para bailar, el baile Playa, playa, que las chicas se pongan en un malla, malla Y el que no hace palma, que se vaya, vaya Que traigo cumbia viola para bailar, el baile Este es el ritmo que pide la nena Pa' que lo bailen tirada en la arena Y va bajando, va, y va bajando, va Y va bajando, va, va, va Playa, playa, mar del plata Playa, playa, Villa Gesell Playa, playa, San Bernardo Playa, playa, Pinamar, gordo ¿Dónde está la nena que tiene la bikini más chiquita? Llegamos los dueños de la guardería Júmate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes, mami, que voy a toar Dile que siga su camino y que no te jodas Hoy, yo te voy a llevar conmigo A que tú te puse el mío Si lo dices tú, si lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Estoy cansado de esperarte Lo comido por la noche Que te trate como quieres Yo mirándote me escucha la ventana Dile que te estoy a ver quién gana Que quiero que te retire una vuelta hasta mañana Y quiero tenerte, mami, poder te abrazar Sentirte sin miedo, nada va a pasar Tranquila, yo te voy a cuidar tranquila Esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena bebiendo alcohol Cubrando la herida, calmando el dolor Secando el llanto, ya que mal amor Así no sé conmigo, me sientes mejor Hoy, yo te voy a llevar conmigo A que tú te puse el mío Si lo dices tú, si lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Llegamos los dueños de la guardería Estúpate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes, mami, que voy a toar Dile que siga su camino y que no te jodas Hoy, yo te voy a llevar conmigo A que tú te puse el mío Si lo dices tú, si lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Estoy cansado de esperarte Lo tomo por la noche Que te trate como quiera Y tú miras porque me escucha la ventana Dile que te estoy a ver quién gana Que quiero tenerte en una vuelta hasta mañana Y quiero tenerte, mami, poder de abrazar Sentirte sin miedo, nada va a pasar Tranquila, yo te voy a cuidar tranquila Esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena bebiendo alcohol Cubrando la herida, calmando el dolor Se canta el llanto de aquel mal amor Haciéndose conmigo, me sientes mejor Hoy, yo te voy a llevar conmigo A que tú te puse el mío Si lo dices tú, si lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Ya lo sé Que te van a sobrar los pretendientes Ya lo sé Que tú vas a tener muchos hombres detrás de ti, lo sé Y como eres bonita, por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas y me sientes sola Si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Si me necesitas, yo seré tu abrigo Cuando te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Si, si ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ey! ¡Ya! ¡No! Mochila ¡Rica! Ya lo sé Que te van a sobrar los pretendientes Ya lo sé Que tú vas a tener muchos hombres detrás de ti, lo sé Y como eres bonita, por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas y me sientes sola Si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Cuenta conmigo Si me necesitas Yo seré tu abrigo Cuando te sientes solita Cuenta conmigo Si me necesitas Yo seré tu abrigo Cuando te sientes solita Y si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Si, si ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El, mi, ya, no Mochila, reina Nosotros no te cuantamos Si, si ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El, mi, ya, no Y también El, mi, mi, fa, fa Póngase romántico, dj Porque no todo es alegría Usted también habrá sufrido por amar Póngase romántico, dj Porque no todo es alegría Usted también habrá sufrido por amar Aquí hay mucha gente soltera Aquí hay mucha gente fiestera Pero también están los que sufrieron por amor Así que Van los que sufrieron por amor Van los que sufrieron como yo Van los que se quieren olvidar De ese puto amor que te hace tanto mal Van los que hoy se van a olvidar De ese puto amor que te hace tanto mal ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El, mi, ya, no ¿Quién títico acá? Mochila, reina Póngase romántico, dj Porque no todo es alegría Usted también habrá sufrido por amar Póngase romántico, dj Porque no todo es alegría Usted también habrá sufrido por amar Aquí hay mucha gente soltera Aquí hay mucha gente fiestera Pero también están los que sufrieron por amor Aquí hay mucha gente soltera Aquí hay mucha gente fiestera Pero también están los que sufrieron por amor